Música Amalohu, amalohu, pulkaku na matiwahan ko Amalohu, amalohu, pulkaku na matiwahan ko Unatihut, tagatihut, piwahan na dilpapakakot Sukharasantin, sukharasantin, jayi mayraho, jayi mayraho Zori beli pariwahan ko Amalohu, amalohu, pulkaku na matiwahan ko Amalohu, pulkaku na matiwahan ko Gamohu, pulkaku na matiwahan ko Amalohu, pulkaku na matiw handwriting happensabile ¡Gracias! ¡Gracias!